Y vamos a conversar con Marilena Ollo Bastién, ella es activista por los derechos de los animales no humanos, fue directora del zoológico de Chapultepec. Marilena, buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, cuéntanos, ¿en qué condiciones puede una jauría volverse tan violenta que cause la vida de personas como aparentemente ha ocurrido en este caso? Mira, yo creo que es una situación muy difícil, a mí no me había tocado en tantos años que tengo en esto defender un caso tan complicado, tan complejo como es este, porque nadie vio nada, me parece muy extraño una situación así, que además haya sucedido el segundo caso cuando ya teníamos el primero. Aquí hay una omisión policiaca, una omisión judicial que deriva en que no se atendió la vigilancia del lugar para precisar exactamente si había sucedido como se platica. Porque si como se platica sucedió, pues no estamos buscando un perro, estamos buscando un monstruo, este, Sergio, porque no puede ser posible cómo platican las cosas y que sobre todo las achaquen a estos animales que estamos teniendo frente, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, me preocupa mucho que el procurador haya dicho, yo no había escuchado eso porque pues escuché a pedazos la conferencia, pero yo no había escuchado que dijo que no se iba, que si había una responsabilidad sobre el perro que fuera reclamado, pues este, habría, habría, habría una acción legal, ¿verdad? En este caso, pues va a inhibir que la gente vaya por sus animales, porque una euforia se puede dar, sí se puede dar, es un hecho que un animal puede, puede cometer un ataque, puede matar, por supuesto que sí, hay animales que los adiestran violentamente para hacerlo, tienen fuerza suficiente para hacerlo, y cuando entran en una calidad de euforia, pues se dan sobre, sobre la presa. Sin embargo, en este caso, yo puedo apostarte que inclusive si algún perro de estos que está ahí, de los veinticinco, donde hay siete cachorros, se le demuestra que el patrón de mordida coincide exactamente con las lesiones de los cuerpos encontrados, pudiera ser también que haya encontrado ya en cadáver el cuerpo, o sea, ya muerto, y que hayan jugado con él, que lo hayan desmembrado, que lo hayan, este, jalado, pero no necesariamente estos chiquitos, ¿no? Se necesitaría de verdad que hubiera una, pues una situación muy, ay, ¿cómo te puedo decir? Es que no sé ni cómo explicarla, porque hambre no fue, Sergio, hambre no fue, ellos están en una reserva ecológica, en donde la presa mucho más fácil, mucho más atractiva, mucho más sabrosa, sobra, ¿no? Muchos roedores, otro tipo de mamíferos, aves, en fin, reptiles, hay mucho que comer, en realidad, la gente dice es que atacaron por hambre. ¿Tienes dudas entonces de que, de la explicación de la procuraduría? No, no dudo de la explicación, yo no puedo dudar de que un forense experto en esto determine que las únicas lesiones que tienen los cadáveres son de perro, pudo haber sucedido, lo que yo dudo completamente es que sean algunos de estos perros los que lo hice, y te voy a decir por qué. Mire, estuve trabajando los últimos cinco, seis meses del año pasado, directamente con el asunto de los perros de Chapultepec, llevo con esto desde el 2001, no estoy hablando de que fue de ayer para acá, pero en fin, la situación se centró mucho en los últimos meses del año, el último semestre del año pasado, y vi cómo trabajaba, o cómo intentaba trabajar la Brigada de Vigilancia Animal, a la cual le impedimos de muchas ocasiones, y gracias a que tuvimos el respaldo de la misma, de los jefes de la Secretaría de Seguridad Pública, le impedimos ir a tomar perros nada más para presentar culpables, en este caso estamos hablando, como decía la película, de unos presuntos culpables. Entonces, a mí eso de imaginarme a mí ahí un perro matando en conjunto y cazando, me cuesta mucho trabajo sobre todo localizarlo con estos animales que están aquí, yo te repito, no dudo del dictamen pericial de la Procuraduría, dudo de que estos animales sean los culpables, porque no se demostró el patrón de mordida, por lo menos de alguno de ellos, sobre el cuerpo de los obsesos, eso es lo que yo tengo una duda enorme, y también tengo una duda enorme de por qué nos capturaron, cómo los capturaron y cómo los presentaron, por conocer el sistema que busca la Brigada de Vigilancia Animal, que además no son capturadores de perros, habilitaron a otros, entonces se hizo una redada que inclusive legalmente, pues se supone que ya estaban prohibidas, en vez de haber llevado a cabo una investigación realmente profunda de campo, hasta dar con el animal que lo hizo, si no es que además pudo haber sido otro canino, de tú a saber, o alguna persona que tuviera un perro adiestrado, o un perro de dimensiones un poco más grandes, por lo menos a estos, eso es lo que yo dudo, ¿no? Elena, hoy escribes en tu columna, animalidades, no permitamos presuntos culpables, sí ha corrido en las redes, en las últimas horas, este asunto de Yo Soy Can 26, y bueno, a un grupo de personas que dicen, no se vale que este grupo de animales, que en las fotografías se ven, pues incluso en los videos se ve que no son perros salvajes, sean sacrificados o pudieran ser sacrificados, ¿tú cómo ves este movimiento del Yo Soy Can 26? Pues mira, yo creo que es muy natural el surgimiento, yo inclusive desde muy temprano de ayer estaba nerviosa por no ver reacción, porque sí realmente yo creo que tenemos esa impresión todos, son animales sociales, mira, quienes conocemos y trabajamos directamente con animales asilvestrados o ferales, porque realmente, pues salvaje ya el término quedó en la historia, se les llama asilvestrados, aunque todavía nuestra ley les llama ferales, son animales que lo último, tienen un resentimiento, sí, contra el ser humano, absoluto y total, porque pues fueron abandonados, lo último que quieren es toparse con el ser humano, nos eluden, inclusive hay compañeras mías que tienen 10 años, 10 años trabajando con algunas colonias en donde ya hay perros viejos, que con todo y verlas diario, llevarles de comer, no pueden acercarse, tienen que dejar la comida, retirarse, verlos de lejos, no pueden realmente capturarlos, han hecho labor maravillosa de estar sacando alrededor, por ejemplo, allí iban de 120 perros en la segunda sección, y el perro no tiene acercamiento con todo y que ellas le llevan de comer, entonces por eso a mí me destapan algunas cosas, mira, me destapa que el básico instinto que nosotros tenemos de huida, no se noten los cadáveres, sino que se hayan quedado como estáticos, de acuerdo a lo que yo entiendo de la información que nos brinda la Procuraduría, que se hayan quedado estáticos sin hacer el menor intento de huida, porque si hay euforia, inclusive lo platicaba yo con un experto adiestrador de perros que tenemos muy bueno, que por cierto trabaja la Universidad del Perro, es así que propietario de la Universidad del Perro, me decía, bueno, es que cuando hay euforia, obedecen al líder y se van sobre un solo paquete, generalmente, y dejan otro, habiendo dos, no en el caso de mamá y bebé, que mamá y bebé lo lógico era que la mamá hubiera protegido al bebé y hubiera quedado el bebé más o menos sano y la mamá no. En el caso de los dos adolescentes, ¿por qué alguno no corrió, no gritó, no hizo nada? ¿Por qué se quedaron así como inertes, esperando el desangrado y muriendo? Ahora, yo también estaba yo esperando que presentaran la grabación de alguna manera, yo no sé si estamos muy afectados por estas series de televisión americanas, ¿verdad? Pero estaba yo esperando que nos presentaran la grabación de la llamada que hizo el adolescente diciendo que venía una jauría, porque sería muy importante escuchar las palabras, porque esa palabra jauría la ha tomado mucho los medios de comunicación, que bien dijo Sergio ayer que es una palabra que no tiene esa connotación. Sin embargo, la utilizan para estos grupos porque como que asusta la palabra, ¿no? Tú oyes la palabra jauría y dices, ay mamacita, son perros malos. Y realmente no hay perro malo, hay perro mal educado, mal adiestrado, pero no hay perro malo. A mí, yo de verdad tengo un conflicto moral, porque yo no puedo imaginar un perro doméstico, aún siendo feral, teniendo esta actitud, si no tiene por medio una provocación que a mí me llama la atención, que dos adolescentes que seguramente estaban en romance, o una mamá con su bebé que, Beto, a saber si iban camino o no iban camino, imagínate una señora con un bebé de un año y ocho meses caminando sola por esas calles, pues hay cosas como muy raras. Y yo esperaba una investigación de campo que llevara a concluir lo que yo les pedí mucho en Chapultepec, quisieran no se vayan por un número de perros para darle al jefe un X grupo de perros atrapados, no. Pero pónganse a investigar, pónganse a observar, hagan un cuatro, métanle un cuatro de esos perros para ver cuál es el que está atacando, en qué forma está atacando, porque inclusive en Chapultepec le dieron un cachazo a uno de los perros y entonces lo dejaron señalado y lo sacamos. Y a la hora de sacarlo, lo que hicimos fue provocar el problema mayor porque desmembramos ese grupo del que era líder y se nos metieron los perros en otros grupos familiares. Y eso ocasionó un caos, un ratito tuvimos un caos. Entonces, realmente yo siento que aquí hay muchas cosas que faltan en el esquema, en el rompecabezas, que no ha tan bien, pero eso sí, yo te apuesto, pues 100 a 1, yo nunca hago apuestas, pero después de mirar los perros, de estarlos observando en las imágenes, de ver las fotografías, te puedo decir que esos perros ni siquiera son ferales, son totalmente sociales. Pues se veían muy tranquilitos, incluso algunos hasta en la esquina de las jaulas en las que estaban detenidos, ¿no? Descansando, viendo la cámara, esos no son los perros, ¿no? Ese es el que es el problema que realmente tiene el procurador y el jefe de gobierno en las manos, ¿no? El jefe de gobierno trató de hacer un control de daños, ofreciendo posiciones conciliatorias, como es devolver los perros. Por un lado, el jefe de gobierno da esa facilidad, y por el otro, el procurador, por lo que escucho ahorita, dice, ah, pero si el perro tuvo culpa, la vas a pagar, pues eso va a inhibir la situación. Y bueno, gracias a Dios también ofreció la posibilidad que la ley lo permite, ¿verdad? No es una galantería que le salió de repente la cabeza al jefe de gobierno, no, sino que los protectores se han movido muy bien y le han dicho, bueno, pues la ley nos permite irnos a reclamar si ningún dueño los tiene. Yo pregunto ahorita si la organización se va a hacer cargo del animal. Bueno, hay que definir muy bien que ese animal no es la fiera que están pintando, porque tampoco tú puedes entrar a una bomba atómica a una persona, y no los son estos. Entonces estamos teniendo presuntos culpables, Lupita. En esos 25, por lo pronto, yo te lo puedo asegurar, que se defendieron cuando la policía los agarró. Conozco el método, conozco cómo se bajan y cómo lo hacen. Entonces cualquier animal, pues imagínate, se siente invadido en su libertad y lo atrapan para reaccionar. Pero si hubieran sido ferales, si hubieran sido asilestrados, muy mal hubiera ido a la policía, sobre todo a quienes habilitaron para atraparlos, porque de verdad los perros, inclusive, se mueren de miedo los perros ferales. Se mueren de miedo auténtico. Cuando dicen, me estoy muriendo de miedo, ellos sí se mueren de miedo. Entran en un shock espantoso, se paralizan y se quedan muertos. Tenemos a uno atrapado que ha tenido meses y ni siquiera se puede uno acercar a su jaula completo, sino le dan de comer desde afuerita a él, hasta la hora que quiere se acerca, porque es un animal temerosísimo. O sea, absolutamente autista se ha vuelto. Entonces, esos animales o se mueren de estrés al tiempo, o se mueren del momento. Pero no tendríamos esta actitud, estarían totalmente aislados, diciendo, yo no existo, yo no existo, yo no existo, yo no estoy aquí, yo no los veo, yo no los toco, yo no los oigo. Y no es la circunstancia de ninguno de estos perros. Es lo que yo quisiera hacerle ver al procurador. No estamos dudando realmente de que haya acontecido, inclusive de que haya perros que hayan jugado. A lo mejor encuentran un patrón de mordida de estos perritos en los cuerpos. No quiere decir que hayan sido los asesinos, como les llaman a los perros. Porque a lo mejor ya estando el cadáver ahí, ellos juguetearon con el cadáver o lo jalonearon, jugaron con él porque realmente ni siquiera lo comieron, no entraron a las vísceras. No estamos hablando de un animal realmente silvestre porque no hubo consumo del cuerpo. Entonces, hay muchas cosas, te repito, Sergio Lupita, que no encajan como para que haya una perfecta armonía en la información que nos permita tener tranquilidad. Para empezar, pues habiendo agarrado estos animales entre los siete cachorros, por favor. A ver, no se les notan los animales, ahí están. Y eso es lo que duele, lo que lastima de la información y lo que hace dudar. Y cuando hay duda, ya no hay duda. Y además, pues generalmente la gente mitifica estas situaciones. Entonces, si los parientes realmente están declarando algunas cosas, están viendo algo, pues yo creo que debería de dárseles voz ahí en la Procuraduría, enseñarles perfectamente todo muy claro, como inclusive lo ordenó el jefe de gobierno, que la información fuera muy clara, muy transparente, transparente, para que poco a poco se vayan calmando las cosas. Yo lo único que le pido a Dios ahorita es que mientras son peras o son manzanas, y mientras estos animales ya la están pagando, no surja otro problema ahí por falta de vigilancia o por falta de una investigación profunda que lleve a determinar si de verdad hay un grupo o un animal o dos, porque ya no son once, como se decía, el Procurador dijo, puede ser uno, puede ser varios, o sea, hay duda de todo ello, y eso pues no tranquiliza, no cierra la información, y mientras no haya esa certeza, pues continuará la duda. Yo veo las redes sociales y no se le cree a la parte oficial, sino más bien se le está creyendo a la parte social, que lamentablemente pues eso nos ha orillado el gobierno a sentir cada vez que nos da una información que no queda realmente bien clara, ¿no? Y ese es el problema que está teniendo este caso. Marielena, gracias por este comentario que nos ilustra muchas cosas. Te agradezco haber tomado la llamada. Al contrario.